¡Hola! ¡Soy Roberto! ¡Y esto es Telúrica! En esta época se suelen convocar varios flash mobs y de repente se ha sido alguno sin tener idea en sí ¿Qué es un flash mob? Un flash mob en todo caso es un evento masivo pero breve en donde se convoca a un montón de gente a través del internet o de comentarios boca en boca para que todos acudan a un espacio abierto a un lugar público y en donde todos pero todos se pongan a hacer algo fuera de lo común y que todos estén de acuerdo con el tema sea este cual sea y no es que el primer flash mob haya sido pues fuente ovejuna todos a una pero la idea va más o menos por allí y desde el 2003 se están aplicando con bastante éxito en diversas partes del mundo y con temas diversos o sea la famosa guerra de almohadazos los desmayos públicos la maratón de burbujitas barquitos de papel ahí está España ahí vienen los indios todos con sus celulares de repente todos pueden hacer llamadas te debe de haber ocurrido que cuando estás en el messenger por ahí te expresan varias opiniones y te las mandan pues con acrónimos con abreviaturas que tú quieres encontrarles el sentido o que supones que deben de estar bien porque expresan tus sentimientos aunque sea en inglés sobre todo cuando estás happy por ejemplo está el famoso LOL LOL que creo que muchos deben haberlo usado allá aunque también hay otros algo más complicados como el R-O-F-L que significa que te estás revolcando de risa literalmente ahora también puedes usar acrónimos de acrónimos para expresar que efectivamente estás totalmente feliz o si no podrías regresar al clásico emoticon XE y decir que feliz que soy ¿no? XE, XE, XE aunque también hay uno que usa mucho en los diversos foros y en el messenger en español y es el LMAO que se pronuncia laughing my ass off y que literalmente no te lo voy a decir sabemos mucho de internet pero deberíamos conocer algo más de lo que oculta nuestro querido planeta Tierra y en muy baditos hay algunas curiosidades como para que las vayas meditando al respecto ¿no? por ejemplo el punto con la temperatura más alta en todo el planeta Tierra se encuentra en una localidad en Libia y está a 57 grados centígrados todo lo opuesto de la estación Vostok que es el punto más frío de la Tierra y se encuentra en el Antártico a unos 89 grados bajo cero y así por ejemplo si es que tú sobrevives a un relámpago date por afortunado porque cuando estos se generan tienen una temperatura que excede 5 veces a las del sol y ni qué decirte pues que hay piedras que efectivamente flotan como las piedras pomes o si no rocas que crecen con el paso de los milenios ahora con todas estas maravillas puedes lucirte con los demás ¿no? con tu cultura general o por lo menos saber por qué diablos desaprobaste ese examen que no debiste hacerlo Los políticos cuando no He aquí algunos viditos infraganti de algunas de esas personas que rigen los destinos del planeta pero que tienen algunas cosas como que no huelen muy bien ¡Gracias! Les dije que esto no me iba a oler bien ¿Y ustedes? Esto fue todo en Telúrica y sigue blogueando ¡Gracias! ¡Gracias!